Acompáñeme si es tan amable al libro de Daniel, Daniel está después de los Salmos, después de Proverbios, después de Isaías, después de Ezequiel, sígale un poquito más y va a encontrar a Daniel. Daniel en el capítulo número 6, versículo 1, dice así. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas o gobernantes. Y tres administradores o presidentes, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Hasta allí. Precioso Padre, mil gracias nuevamente te damos la familia amistad. Nos alegra mucho escuchar tu palabra. Nos motiva, nos transforma, nos da sabiduría e inteligencia. Muchas gracias por permitirnos estudiarla. Yo te ruego, Señor, que sea sencilla, que sea práctica, útil, que hoy mismo, hoy mismo podamos ponerla por obra. Que no sea un conocimiento religioso, teológico, muy lindo, que no sirve para nada, sino que sea una enseñanza. Que el día de hoy, la gente que nos rodea, se dará cuenta que la estamos practicando. Todo para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje de hoy es un espíritu de excelencia. Pida usted el disco, excelencia o espíritu de excelencia. Ese es el título. Esta es la historia de uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel, llamado Daniel. Sabemos poco de Daniel. Es más famoso Abraham, David, el mismo José. Pero sabe Daniel, Daniel merece mucha honra y mucho reconocimiento. Me imagino que en el cielo tiene un lugar de mucha honra allá con Dios. Daniel como José fue vendido como esclavo. Daniel llegó a ser el gobernador de Babilonia en cuatro ocasiones, con cuatro reinos. Con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío y con Ciro. En cuatro diferentes periodos, en cuatro diferentes reinos de Babilonia. La nación más poderosa en su tiempo. Bueno, fíjese que en la actualidad ninguna nación, ni Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ni China hoy en día ha llegado al nivel de poderío que tuvo Babilonia. Ni siquiera Roma hace dos mil años llegó al nivel de Babilonia. Bueno, esa era Babilonia y Daniel terminó siendo en el presidente de Babilonia. Presidente. Arriba de él estaba nada más Nabucodonosor o Belsasar, el rey que fuera, o Darío o Ciro. Pero los reyes eran como dioses, ellos vivían para ser adorados y contemplados. Los que dirigían todos era el presidente, era el segundo del rey. Y ese fue Daniel, un judío que no era de Babilonia. Un hombre que fue vendido como esclavo. En las películas, videos que uno ve de la vida de Daniel, siempre ve un hombre barbudo, con pocas canas. Pero sabe que Daniel tiene 14 años de edad, es un adolescente, 14 años de edad. Cuando fue vendido, cuando se quedó huérfano, cuando su casa fue quemada, incendiada la ciudad, robada la nación, los tesoros que había en el templo de Dios, los vasos, las lámparas, los utensilios, todo de oro fue robado. Y se lo llevaron a Babilonia. Y agarraron unos jóvenes, entre ellos iba Daniel. ¿Cómo iba Daniel? Sufriendo la muerte de su familia. Sufriendo el robo de su casa, el quebranto nacional. Y ahí va, caminando, amarrado en el cuello, guiado por soldados rumbo a Babilonia. Cuando empezó su proceso, el rey Nabucodonosor, se dio cuenta que había jóvenes sabios. Y le dijo a su mayordomo, mira agarra de los jóvenes esclavos que acabo de traer. Agarra unos cuantos jóvenes. Diez jóvenes. Y me los vas a entrenar durante tres años. Les vas a enseñar la ciencia babilónica, el idioma de Babilonia, las costumbres. Me los vas a entrenar durante tres años y en tres años me los regresas. Les vas a dar de comer la comida que yo como, la bebida que yo bebo. Y como el rey era una especie de Dios, el comía y bebía todo lo que era sacrificado a los dioses. Así es que cuando le llega la comida a Daniel dice, perdón señor mayordomo, yo no puedo comer eso. Eso es para los dioses y yo amo a Dios. Yo honro a Dios. Lo que yo como es para gloria de Dios. No nomás para mi panza. No nomás por el gusto de los tacos sabrosos, de la salsita, el guacamole. No nomás es para mis papilas gustativas y llenarme la barriga. Mi comida es alabanza a Dios. Y el mayordomo le dice, ¿qué quieres? Mira, danos de beber a mí y a mis tres amigos. Y de tomar puras frutas, verduras, semillas y de tomar pura agua. Y el mayordomo se espanta, pero ¿cómo, cómo pura agua? Sí, pura agua. Si el rey se da cuenta que ustedes empiezan a ponerse amarillos, flacos, chupados, me van a cortar la cabeza. El rey Nabucodonosor le quita la vida y le da la vida al que quiere. Y dice, bueno, haz la prueba con nosotros diez días, nada más. Amén. Diez días. Y toda esa comida, sangre, gorditos, carnitas, taquí, todo lo sacrificado al toro, al dios, a la luna, al sol, lo sacrificado a Nabucodonosor. Se lo quitaban. Y a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Bednego les traían zanahorias, chayotes, papas, calabacitas, chícharos, cilantro, lechuga, guacamole. De cacahuates, semillas de girasol, pistaches y de tomar agua. Los otros dijeron, la comida del rey, vénganos tu reino. En un mes, en dos meses, en tres meses estaban bien bendecidos. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y a Bednego fuertes, chapeaditos, la mente descansada, articulaciones en perfecta situación. Nada hinchadas por las toxinas. Más sanos que nada. A los diez días se veían genial. Y el mayordomo dice, vamos a seguirle, se ven ustedes mejor. A los tres años, solamente había cuatro jóvenes de todos que hablaban perfecto el idioma de Babilonia. ¿Quién creen que eran los más sabios en toda la filosofía, teología, cultura babilónica? Daniel. Bueno, eran tan sabios que ni siquiera los sabios que ya había, ancianitos de Babilonia. No le llegaban a los talones a estos cuatro jóvenes. Eran diez veces más sabios que los sabios. Esa es la historia en el capítulo número uno. Y Dios los agarró, Dios los agarró. Nabucodonosor los levanta a estos cuatro jóvenes y los pone en la corte real, cerca del rey. Ahí termina el capítulo uno. El capítulo número dos. El rey tiene un sueño que no logra entender. ¿Por qué? Viene Daniel, se lo descifra, se lo explica. Y el rey Nabucodonosor cae de rodillas delante de Daniel. Termina el capítulo número dos. Nabucodonosor poniéndole collares, esclavas, todo de oro. Y honrando a Daniel más que a cualquiera. Y empieza el capítulo número tres. Nabucodonosor hace una estatua de oro en honor a él. Yo soy Dios. Voy a ser la estatua de oro más bella que se parezca a mí. Para que todo mundo la adore. Y cuando suene la alabanza, los pianos y las trompetas. En todo mi reino, ciento veinte naciones tienen que ponerse de rodillas a adorarme a mí. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron. Yo solamente honro a Dios. Yo como mi comida como gloria para Dios. Como honra para Dios. Yo me arrodillo única y exclusivamente delante de Dios. Yo no puedo arrodillarme delante de una estatua. Así sea de oro. No puedo. Y dijeron eso los tres. Nabucodonosor se enojó tanto, 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 tanto. Que encendió el horno crematorio. Siete veces más de lo normal. Las llamas salían. El fuego era, podía fundir el metal. Y agarraron a estos tres jóvenes y los echaron al fuego. Nabucodonosor sabía que eran esos jóvenes sabios. Pero si no me adoran a mí, al fuego. Y al día siguiente van al horno y se asoman. Las llamas estaban ahí todavía ardiendo. Y se asoman de lejos por el calor. Y dicen a Nabucodonosor, ¿qué me echaron a tres? Sí, señor. Sadrach, Mesach y Abednego. Pues yo veo cuatro. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de Dios, el Todopoderoso. ¡Ay, ay, ay! Y gritan a Nabucodonosor. Sadrach, Mesach, Abednego. Salgan. Y salen los muchachos bronceaditos. Guapos, fuertes. No se chicharró el pelo. No olían a quemado. Bendito el Dios de ustedes que los salvó de mi mano. El único Dios poderoso en todo el universo es el Dios de estos jóvenes. Hoy, de aquí en adelante, en todo mi reino, maldito el que se enfrente contra estos jóvenes. Y Nabucodonosor cae de rodillas y pone anillos y aretes y joyas en las manos de estos tres jóvenes. Y termina el capítulo 3. Y así se va. En el capítulo número 6 que acabamos de leer. Nos dice por qué estos cuatro jóvenes adolescentes llegaron a gobernar Babilonia en cuatro períodos. Nos dice por qué. Lo volvemos a leer. Verso 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Una versión dice. Y tanto, tanto prosperó Daniel por tener un espíritu de excelencia. Así dice. Otra versión la estaba leyendo y dice. Y tan lejos llegó Daniel porque tenía un espíritu superior. O sea, su carácter era superior. No era común. Era extraordinario. Su carácter era mejor que el común. Que el común y corriente. Que el común y normal. El título del mensaje. Un espíritu de excelencia. Les acabo de dar el resumen de los primeros capítulos. De tres jóvenes. Cuatro con Daniel. Que llegaron lejísimos. En los peores tiempos de la vida. No dice que eran religiosos. Dice que tenían cualidades extra. Ordinarias. O sea, arriba de lo ordinario. Arriba de lo común y corriente. Cuando todo el mundo decía. No pasa nada. Todos lo hacen. Nadie se da cuenta. Más o menos. Daniel decía. Hay que hacerlo lo mejor. Porque es para la honra de Dios. Y Daniel va para arriba. Y para arriba. Y para arriba. Y para arriba. Estamos cerrando un año. Y empieza ya el 16. ¿Cómo lo quiere? ¿A como venga? Ay Señor. Lo que quieras. Lo que se te antoje. Avientame para enero, febrero, marzo, abril. Y mayo, junio. O queremos un año. Como el de Daniel. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y para arriba. ¿Cómo lo quiere? Pero es que. No tengo dinero. Daniel es esclavo. Pero es que no sé. El idioma. Daniel tampoco. Pero es que me gustan mucho. Las carnitas. Es asunto suyo. Mire. Creo que Dios. Ha estado hablando conmigo. No. No en forma audible. No. No tengo visiones. Espiritiflauticas. No, no, no. Pero son esas impresiones. Que Dios me da. Y Dios me ha estado mostrando. Que para el año que entra. Tiene preparado. Algo. Maravilloso. E impresionante. Para cada persona. Que quiera tomarlo. No son palabras bonitas. He estado impactado. Por Dios. Me he alejado de aquí. Me he ido a un rancho. A estar solo. Me fui a México. A estar solo. Me fui a Phoenix. He estado solo. Esperando que Dios ponga algo aquí. Una impresión. Y la impresión. Si tú decides. El año que entra. Vas a despegar. De donde has estado estancado. Si tú quieres. Es tiempo de levantarnos. El ánimo. Ay señor Elizalde. Pero si usted supiera. Cuántos baches hay en mi colonia. Y. Pero es que. Hay goteras en mi casa. Y. Ya no necesitan regadera. Y desde el techo. Usted feliz. Es tiempo de levantar el ánimo. Es tiempo de dejar el pasado. Que se vaya a liberarnos del pasado. Es tiempo de perdonar. A los que nos han lastimado. Es tiempo. De perdonarnos a nosotros mismos. De trabajar en excelencia. Y ahora sí señor. Quiero ser el que gobierna. Como Daniel. Quiero ser ese. Espere lo mejor. Suelte su pasado. Ya perdónese. Perdone. Ya. 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 Hay gente que. Todavía no puede perdonar. A. José Antonio de Santana. Por vender el país. Ya. Perdónelo. Ya estuvo bueno. Daniel. Dice que tenía extraordinarias características. Yo quiero eso. Un espíritu extraordinario. Suena fanfarrón. Sí. Suena arrogante también. Pero usted y yo debemos ser extraordinarios. Arriba de lo ordinario. Vivimos en una sociedad de mediocres. Y no nos espantes. La verdad. México. Desde Chiapas hasta Baja California. Hay mediocridad por todos los pueblos, ciudades, ranchos, ejidos. En la costa y en la sierra, en la ciudad y en la montaña. La mediocridad. Ahí se va. Ahí se va. Mañana. Luego. La cultura del menor esfuerzo. Mañana lo hago. Estoy muy cansado. Nadie se va a dar cuenta. Nadie lo está viendo. Además, todo mundo lo hace igual. Todo mundo llega tarde. Todo mundo trae el carro sucio. Todo mundo llega desvelado. Me voy a ver mal si yo llego bien. No, sí. Sí. Vivimos en la ciudad, en el país, en el mundo de la mediocridad. Y Dios anda buscando a quien levantar por encima de todos. Vemos gentes que ya no tienen orgullo. Ya no hay orgullo ni siquiera de lo que son. El doctor fulano de tal, el capitán fulano de tal, el ingeniero fulano. Ya no tienen el orgullo de su posición, de su trabajo. ¿En qué trabajas? Ya digo. ¿En qué trabajas? Ya digo. ¿Qué nos sentimos en mexicana de aviación? Bueno, eso ya se acabó. En Aeroméxico trabajo, señores. Soy carnicero. Soy político. Soy mecánico. Soy. Ya no hay orgullo ni de lo que soy. Ni en dónde trabajo. Pues ahí. En la SST. ¿Qué? SST. No hay orgullo. Se acabó. Ya no hay orgullo de dónde vivimos. Allá en Villafontana. Allá en Los Pinos. Allá en. No. ¿Dónde vives? Fíjese que si nos descuidamos usted y yo. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Seguro? Dios no es un flojo. Dios no es de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. Dios es el todopoderoso. Un Dios de excelencia. Así es que. Si usted es hijo de Dios. Usted es un hombre, una mujer de excelencia. Usted es un hombre, una mujer de excelencia. Y a través de usted se ve el Dios de la excelencia. Se ve el todopoderoso. No se ve un flojo Dios. Dios se ve al Dios todopoderoso cuando lo ven a usted. Si no nos ponemos abusados. Si nos descuidamos. Vamos a caer en los mismos pensamientos de mediocridad. Todos lo hacen. Va a venir el jefe. No, no viene. Trabajar cuando nos ven. Platicar en el Facebook. En el Whatsapp. En el todo lo que la bendición del internet nos da. Llegar tarde, media hora, los primeros 45 mitos para saludar, ir al baño 10 veces y luego agarrar mi Whatsapp en el trabajo. Nadie me ve. Si no nos ponemos abusados, mis queridos amigos, usted, hijo de Dios, hombre de excelencia, podemos caer en el mismo nivel. ¿Quiere caer ahí? Cuatro no quieren caer, los demás. ¿Quiere caer ahí? Yo tampoco quiero bajar. Yo quiero ser un hombre extraordinario. Aunque suene arrogante. Ordinarios hay muchos. Primera llave. Dios no bendice la flojera ni la mediocridad. Dios bendice la excelencia. Dios no bendice la flojera ni la mediocridad. Solo la excelencia. Algunos piensan que Dios es un flojo. Y como yo soy un flojo, nos entendemos re bien. Algunos piensan que Dios vive de segunda y de tercera categoría. Y como yo hago todo de segunda y tercera, nos llevamos re bien. Cuando vemos la obra de Dios. Qué excelencia en el mar. Qué excelencia en los cielos. Qué excelencia en el cuerpo humano. En la mano nada más. Los movimientos de un dedo. Qué excelencia. Qué perfección. Las cejas. Ese es mi papá. Mi trabajo debe ser igual. El vivir en el espíritu de la excelencia. Nos provoca siempre hacer lo mejor. Nos vean o no nos vean. Siempre hacer un segundo esfuerzo. Nos vean o no nos vean. Siempre caminar la segunda milla. Nos vean o no nos vean. Eso provoca el espíritu de excelencia. Eso. Y por lo tanto, produce muchos frutos. Cuando metemos el extra. El segundo esfuerzo. La segunda milla. De común. Le metemos el extra. Y ahora nos convertimos en extra comunes. Ahora nos convertimos en extraordinarios. Lo ordinario lo hace cualquiera. El que le mete el extra. Lo hace extra ordinario. Pero eso que tiene que ver conmigo. Señor Elizalde. Que Dios quiere levantarle su nivel. Dios no está contento que estemos los últimos cinco años en el mismo lugar. Con la misma gente. Con el mismo sueldo. En el mismo pupitre. En el mismo escritor. Lo mismo. Otros cinco años. Usted tiene que ser el director, el gerente, el propietario. Usted tiene que llegar allá. Pero es que todos lo hacen, señor Elizalde. En la escuela todos llegan tarde. En la escuela todos mastican chicle. En la escuela todos están dormidos. Uy, que la canción cámbiate de escuela. En el trabajo, señor Elizalde. Todos llegan tarde y directo al baño. Y ahí estamos 45 minutos platicando. Después Facebook. Después del Facebook ya es el tiempo del descanso. Todos lo hacen en el trabajo. En la colonia. Toda mi colonia tiene la calle sucia. Toda mi colonia tiene la calle, la casa despintada. Toda mi colonia, la basura la tiran a la banqueta. Pues, ¿qué hago? Tengo una respuesta para usted. Usted no es ordinario. Usted es extraordinario. Y representante de un Dios extraordinario. Diga conmigo. Porque los veo así como viéndome medio feo. Diga conmigo para que ahora la bronca sea contra usted. Diga, yo soy extraordinario. Algunos lo dijeron así. Yo voy al baño, dijeron otros. Diga, yo soy extraordinario. Yo soy extraordinario. Yo soy extraordinario. Ahora sí, dele un aplauso al Rey. Algunos necesitan gritarlo diez veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Porque no lo creen. Lo veo, lo veo. No lo creen. Si usted no es extraordinario, créame que su Dios sí lo es. Y está hecho usted a la imagen de Él. Ay, 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 vamos bien, ¿verdad? Usted y yo no somos del montón. No somos comunes y corrientes. No somos de esa cultura mediocre. Somos los representantes del Todopoderoso aquí. Los jóvenes en la escuela deben ser esos alumnos distinguidos. Esos alumnos que siempre sobresalen. Los que trabajan en un empleo, usted y yo debemos ser aquellos que el jefe escoge para dar ejemplo a los otros empleados. El jefe lo escoge a usted para entrenar a los nuevos que llegan a trabajar. El jefe lo escoge a usted. Mire, usted que quiere trabajar aquí como Él. Siempre puntual, siempre limpio, siempre termina, siempre con una sonrisa. Haga lo que este hombre hace y nos vamos a llevar bien. Usted y yo debemos ser escogidos porque somos extraordinarios. Siempre puntual, siempre limpio, pocos pelos, pero bien peinados. Siempre ordenado. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué tenía Daniel y esos jóvenes? Esclavitud. Huérfanos. Sin padre, sin madre, sin casa, sin amigos, sin nada. Cuando usted y yo aceptamos que el Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios de la excelencia vive en nosotros, suceden dos cosas. La primera promoción automática en el trabajo, en la escuela, promoción automática. Exento, exento, exento en la escuela, exento, exento, exento. Ah, yo probé eso. Toda la vida reprobando, pero cuando Dios entró a mi vida y empecé a ser un exento. Más vacaciones que los demás. Qué descanso. Lo primero que sucede, pues, cuando adoptamos el espíritu de excelencia, promoción en el trabajo, promoción en tus ingresos. Ahora el gerente, ahora el vicepresidente, ahora el director general, ahora le están vendiendo a usted la empresa. Lo primero que sucede. Y la segunda cosa que sucede es que ahora usted se ha convertido en una alabanza viva para Dios. Fíjese esta segunda cosa que sucede. Ahora mi vida es la alabanza, la gloria, la honra de Dios. Ya no tengo que estar canti, 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 canti y alabanza, 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 alabanza. Ya no tengo que estar ori, 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 verso, y verso, y verso, y biblia, y biblia, y biblia, ya no. Ahora ya pasé a otro nivel. Ahora sigo alabando, sigo adorando, sigo orando, pero ahora mi vida es una gloria, es una alabanza para Dios. Ahí la alabanza es completa. Ya no es la alabanza de la iglesia. Honra más a Dios el esfuerzo, la excelencia, el sacrificio, que mil canciones de Marcos Huit, mil canciones de Jesús Adrián, cantadas por Ana María Huitrón. Honra más a Dios una persona que da el máximo de su esfuerzo. Esa es alabanza. Esa es verdadera gloria a Dios. Mucha gente no va a venir a amistad cristiana a lo largo de toda su vida. Mucha gente no va a leer la Biblia a lo largo de toda su vida. Pero te van a ver a ti y van a leer tu vida. Esa sí la van a ver. Te ven a ti todas las mañanas cuando llegas al trabajo. Te están viendo y están leyendo la forma de tu comportamiento. El esfuerzo. La actitud. En una ocasión llegaron unos pastores. Aquí a amistad. Yo no sabía. Y yo andaba con mi cinturón de carpintero, martillos, pinzas, mis clavos. Y andábamos pegando tablas, poniendo, cortando madera. Todo lo que teníamos que hacer en esos tiempos. Todo sudado. Y yo los saludé. Buenas tardes. Me saludarán. Buenas tardes. Buenos días. Y había basura allí. Y recogí unos conitos. Habían tirado agua. Los conos también. Recogí todo. Y yo seguí con el marro tumbando una pared. Y al rato de mi secretaria me encuentro. Señor Elizalde. Se me olvidó. ¿Qué pasó? Están tres pastores de tal grupo cristiano. Se me pasó a avisarle. Pero tienen cita con usted. Ya. Bueno. Pues vamos. Llego a la oficina. Y entran estos hombres. Y van viendo aquel que traía el marro. El cerrucho y las pinzas. Recogiendo la basura. Y ahora es el director. Y nunca voy a olvidar. Para gloria de Dios y honra mía. Lo que dijo el primer hombre. El primer pastor. Dijo. Ahora veo. Que los de amistad cristiana. Hacen lo que predican. Yo nomás dije. Gracias Señor. Señor que ese día no andaba ahogado de borracho. Ay de la que me salvé. Señor. Desde esa vez. Soy consejero de todos ellos. Mire. Dos cosas suceden. La primera es que nos promueven para arriba. Y la segunda es que nos convertimos en honra para Dios. Hay que vivir en el espíritu de la excelencia. Mire. En lo que usted se ponga todos los días. Un shorts. O un traje. Pero si es shorts. El más bonito. Bien planchado. Que concuerde. Que usted diga. Este shorts va para la gloria de Dios. Dios. Ay. Si es traje. Pues el más bonito. Bien ajustadito. Bien guapito. Va para la gloria de Dios. Si usted va a usar zapatos. O chanclas. O guaraches. Pero bien boleados. Porque me los pongo. Para la gloria de Dios. Hay personas que se visten para la gloria de Huichilopostle. Para la gloria de Satanás. Yo no sé para la gloria de quien. Pero dan vergüenza ajena. En un gimnasio donde yo voy. No quiero decir lo que veo. Unas. Mejor no lo digo. Ay no. De veras. De veras. Unos trajecitos para hacer ejercicio. En señoras de 90. Que se sienten de 14. Que caben. Mejor no digo ya. Dan vergüenza ajena. Jesucristo dijo. En Mateo capítulo número 5. Habló de una ley. Me pueden decir tiempos. Porque no marcaron. Habló de una ley. Jesús en Mateo 5. Y le dijo a los discípulos. Cuando los romanos. Los obliguen. A cargar. Sus equipos. Una milla. Vayan dos. Los romanos. En su ley. Tenían. Una ley. Que por obligación. Podían escoger. A ver tú. José. Cárgame. Las ruedas. Cárgame. La carreta. Cárgame. Las armas. Órale. Una milla. Y a la milla. Gracias. Bueno. Ni gracias. Sáquese. Sergio. Una milla. Ya va. Tenía que dejar. Lo que fuera. Tenía que cargar. Las herramientas. Del romano. Una milla. Gracias. Ernesto. Hola. Tu trabajo. Vente conmigo. Era una ley. Obviamente. Los judíos. Estaban molestos. Con la ley. Pero Jesús. Les dice. Cuando te obliguen. A llevar una milla. B2. ¿Qué? Estás. Jesús. No. Es la segunda. Fuerza. Es el segundo. Es el extraordinario. Todo mundo lo va a hacer enojado. Una milla. Dos. Lánzate. Lánzate. Llevándolo a lo práctico. Si la hora de entrada. Para ti es a las ocho. No llegues a las ocho y media. ¿Cómo? Es a las ocho. Siete. Cuarenta. Siete. Cuarenta y cinco. Un segundo. Esfuerzo. Si la hora de salida. Es a las seis. Hay gente que guarda sus cosas. A las cuatro. A las cinco. Lleva dos horas. Tuiteando. Ya voy de salida. Dice. No son las seis. No. Ya se fue como una hora de aquí. ¿Cómo? Ve la segunda milla. Dice Jesús. La ley dice una milla. Tú dos. La ley dice a las ocho. Tú a las siete y media entras. La ley dice sales a las seis. A las seis y media sales. Una segunda milla. Y mira. El año que viene tú serás promovido al siguiente nivel. Seguro. La gente dice. ¿Por qué no me promueven a mí si ya tengo más tiempo que ellos? ¿Por qué no me aumentan el sueldo? ¿Por qué me quitan mi trabajo y se lo dan a otro? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Es muy fácil. La respuesta. Porque Dios no bendice la flojera y la mediocridad. Dios bendice el esfuerzo. El segundo esfuerzo. La segunda milla. Y la excelencia. ¿Pero por qué a mí Dios no me bendice Señor Elizalde? Oro todos los días. Rezo todos los días. Me sé muchos versículos. Confieso. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Pero nada sucede. Claro. Dios no bendice a flojos que oran. Flojos que recitan versículos. Dios bendice el esfuerzo y la excelencia. La historia de Abraham la hemos convivido con ella muchas veces. Abraham manda a su mayordomo a conseguir novia para su hijo Isaac. El muchacho tiene 40 años, no se ha casado y no hay mujer para él. Hay que ir a buscar una a su pueblo. El mayordomo se va. Se busca el pozo donde las muchachas en la tarde, las doncellas bajaban para traer agua a la casa. Un trabajo pesado. El cántaro pesaba por sí solo y luego llenarlo de agua y subirlo. Muy difícil. Y ahí está el siervo y dice Señor yo te ruego que me bendigas a la mujer que yo le diga me da usted agua de beber y con todo gusto lo haga que esta sea. Y llega una muchachita llamada Rebeca. ¿Cuántas Rebecas hay aquí? Ninguna. Aquí hay una Rebeca. Mira no sabía. Rebeca no sabía. Bien. Llega Rebeca. Bonita, joven, bella, doncella, virgen. Y llega el mayordomo y le dice oiga me pudiera usted, soy un desconocido. ¿Me puede dar agua para beber? Mire meter la cubeta al pozo con la reata. Subirla. Capacidad un galón. Subir el galón. Ya se lo llevaba y ahora este hombre está queriendo agua. Que si usted es tan amable en darme un poco de agua. No, eso no hizo porque no era mexicana. Le dice si como no mi señor con todo gusto le voy a dar este galón para usted y voy a sacar agua para sus camellos que deban hasta que queden satisfechos. Diez camellos. El siervo con un galón le sobra. Pero los camellos, un camello que ha recorrido el desierto y necesita agua son treinta galones lo que se toma cada camello. Treinta. Eran diez, son trescientos galones. Trescientos veces ir y venir, ir y venir, meter la reata con la cubeta, un galón, llenar el pesebre, el bebedero. Dos, tres, trescientas veces. Entonces, esta mujer no usó un segundo esfuerzo, ni tercero. Trescientos veces, llegó a su casa. Muribunda por un extraño. Nada más que la querubina de Rebeca se convirtió en la esposa del hombre más rico del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca? ¿Oró? ¿Cantó las alabanzas? Se fue a amistad cristiana a dar gracias a Dios porque había encontrado un novio. Y está chulito. ¿Qué hizo Rebeca? Trecientas veces fue a sacar agua para unos camellos que no conocían. Dios bendice la excelencia, el segundo esfuerzo. Dios no bendice la flojera. Dios no bendice el cristianismo. Dios bendice al que se esfuerza y lucha por lo mejor. No más. Entonces, ya no hay que orar. Esa es la primera parte nada más. Rebeca con su familia como hombres y mujeres oraban a Dios los sábados. Buscaban a Dios durante la mañana. Pero el resto era un esfuerzo de trabajo que los coronaba. Los coronaba de bendición. ¿Sabe que hay escasez de trabajo? En la medicina, doctores, ¿cuántos médicos desean una plaza del Seguro Social? Hay escasez de trabajo. Hay abundancia de arquitectos, abogados y médicos. Muchos quieren su puesto. Muchos están viendo su puesto. Cada año hay que ir subiendo en conocimiento. Hay que ir subiendo en estrategias. Hay que ir viviendo en mayor excelencia. Para que seamos una bendición a la empresa. Y no que la empresa ande buscando cómo mandarnos a volar. Si usted y yo estamos en el mismo nivel los últimos cinco años, déjeme decirle que nuestra vida se está convirtiendo en una vergüenza para Dios y no una alabanza. Búsquele, estúdiele, cómo mejorar, consígase un entrenador, cómo, cómo vestirse, cómo hacer el deporte, cómo trabajar, cómo lavar el carro. Que el carro sea cristiano también, porque algunos traen el carro endemoniado, demugroso. Segunda llave. El favor de Dios y la excelencia van pegados. Usted pone la excelencia y el favor se pega. Van de la mano. Usted hace su mejor esfuerzo y Dios entra. El favor de Dios y su trabajo con excelencia se pegan. Hemos oído que Dios habita en la alabanza de su pueblo y es verdad, pero Dios habita en la excelencia de su pueblo. Alguien me dice, señor Elizalde, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero cuando tenga un mejor trabajo. Órale pues. Yo voy a ser el mejor estudiante si me mandan al TEC. Ok. Yo voy a tener mi casa, pero bien limpia. Si me mandan a los lagos. Ah, órale. Sabemos que es una mentira. Si yo no soy fiel en lo poco, tampoco lo seré en lo mucho. Eso es una mentira. Dios dijo fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero si en lo poquito no somos fieles y leales. ¿Cómo podemos llegar a mucho? Saben, cuando usted me oye orar por amistad cristiana, hay un profundo agradecimiento a Dios y alegría y orgullo en mí. Por amistad cristiana entran cientos, miles de personas por semana. Miles. Ahorita el salón no está lleno, muchos de vacaciones está bien, día libre mañana. Pero miles entran los domingos, los lunes, cientos, más de mil, los martes más de mil, los miércoles. Miles y miles. ¿Dónde hay un papel? ¿Dónde hay basura? ¿Dónde huele horrible? Para mí es un orgullo, es una satisfacción, porque esta casa representa al Dios todopoderoso, al Dios de la excelencia. Amistad cristiana es de excelencia. Va uno a la cafetería y huele a café rico. Va uno al estacionamiento limpio, cientos de carros a la semana, ni un bache, ni un papelito. ¿Y sabe dónde lo aprendí? ¿En Disneylandia? Ninguna iglesia cristiana lo vi. ¿Va uno a Disney, a Disneylandia? Ahí entran millones por semana. No hay un chicle tirado, no hay un vaso, no hay un papel, hay un ejército. Si ellos mantienen Disneylandia, que es para la gloria de los empresarios limpio, amistad cristiana debe estar más limpio, porque es para la gloria de Dios. Así debe ser. La semana pasada, el lunes estuve en el estadio de fútbol americano de los cardenales de Arizona. Fui a dirigirlos. No sé, 60 mil gentes entramos. 60 mil. Todos revisados, escaneados, y así entramos. Para cruzar aquí un aeropuerto, cuatro o cinco gentes. Todos comiendo hot dogs, hamburguesos, rápido. Voy al baño, wow. Yo quiero los baños así. Como están en esos estadios. Si ellos para la gloria del hombre, representando a sus dueños, hacen eso en amistad cristiana, que estamos representando al rey de reyes. Vamos a ser hombres y mujeres de excelencia. El que no, se va a sentir muy incómodo. Muy incómodo. Cuando alguien agarre su basura y le haga así, todos los demás, le vamos a ver. Y vamos a ir corriendo a recoger su papel. Se va a sentir mal. Yo tengo una manía, yo no puedo ver un papel en el piso. Rápido. Ahí va. Lo que sea que usted tiene o es, poco o mucho. Lo que sea que usted vive, donde viva, como viva, poco o mucho. Cuídelo. Cuídelo. Manténgalo en forma excelente. Así llegará al siguiente nivel. Vamos terminando porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo lo bajamos a nuestro nivel? Su carro. Es que ya está muy viejo. Es que ayer llovió, pero ayer llovió. Hoy no llovió. Es que llegué cansado, pero ya está descansado. Mire, una vez pasó un hombre por mí, el pastor de una iglesia pasó por mí para llevarme a dar una conferencia a su iglesia. Iban a María conmigo. Me subí, subían atrás, yo enfrente y de repente empecé a sentir que mi parte trasera patinaba. Y yo no tengo muy buena parte trasera. No soy doble tracción, digamos. Me levanto, había huevo frito. Y yo pues le hice así y él me vio y dice, ay, disculpe hermano, qué pena, bendito Dios, qué pena. Ay, es que venía desayunando porque no alcancé. No se preocupe si me encanta el huevo, hombre. Mira cómo me gusta el huevo en el trasero. Llegamos al semáforo, se apagó el carro. Yo iba de traje. Ay, hermano, es que anoche llegamos de un viaje y no tuve tiempo para echar gasolina. Y era en terracería. Era un polvorín el carro. El huevo y ahora sin gasolina. Y en la esquina, en medio donde se paró. Y ahí voy atrás a empujar. De corbata. Con huevo en el trasero. Y el pastor manejaba, más fuerte. Y en 20 minutos voy a dar una conferencia del amor de Dios. Hablé de la bestia y del anticristo juntos. Su ropa. ¿Cómo lo aplico la excelencia? Su ropa. Vístase con orgullo. Vístase para sentirse bien. Su zapato, su huarache, su cachullo. Póngase bien. Algunos se visten con la moda de hace 25 años. Es que mi abuelita se le veía tan bien. Se le veía tan bien. Su casa hace 25 años que esa gotera sigue goteando. Que no se ha pintado la barda. Que las ventanas ya ni se ven de tan mancha. Cámbielas. No estoy hablando de gastar dineros estratosféricos. Son cantidades pequeñas. Pocos pelos, pero bien peinados. No se trata de mucho dinero. Una boleada y el zapato queda bonito. Se trata de cuidar lo que ya tengo. Termino con esto. El cristianismo que tanto presumimos en todas partes las iglesias cristianas. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Amén, aleluya. Soy cristiano. Se ha convertido en una vergüenza. Y lo digo con franqueza. He ido a iglesias que son una vergüenza para su ciudad. Una vergüenza para la zona donde tienen sus instalaciones para su colonia. Son una vergüenza. Eso sí, un vocabulario. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Qué dijo? Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Qué? Amén, hermano, que Dios lo bendiga. Nomás para saludar buenos días, toda una letanía. Ah, pero no te cumplen. Te dicen a las cuatro, llegan a las ocho. Te dicen el lunes, pero no dijeron qué lunes. Yo te pago y no pagan. Llegan tarde, se van temprano, no cumplen. Ah, pero amén, aleluya, que Dios lo bendiga, hermano. Esa es una vergüenza para Dios. Esa es una humillación para Dios. Mejor ni mencionar a Dios. La vestimenta, ay Dios, se visten como boiler. Las greñas, que uno los ve, Jesucristo, que estamos en Halloween, o que tú. No, son los hermanos, los hermanos. ¿Hermanos de quién? Pues, no sé, pero son hermanos. ¿Hermanos de quién? Las mujeres, que pueden ser tan hermosas. Ni harina se ponen en la cara. Los pelos de las cejas. Oiga, señora, vaya, por favor, no me asuste, váyase al salón de belleza. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, que Dios lo bendiga. De unas fachas. ¿Estoy hablando la verdad, sí o no? Sí. Qué cabellos, qué cabellos, qué cabellos. He estado en unos lugares, de veras, son una vergüenza. La forma de hablar, la forma de vestir. Las señoras levantan las manos y salen chimpancés de cada lado. Bájeles, me asustó, señora, me asustó. Estaba yo entrando en la presencia y yo pensé que traía un demonio ahí. Dos demonios traía usted ahí. Amén, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Ha visto eso? Templos cristianos, una vergüenza. Todo lo deben. Se tienen que esconder de no sé cuántos porque pues les deben. Las sillitas están que agarralas porque se va uno sin baño, sin papel del baño, a olores. Mire, no estoy juzgando lo que tenga cada uno. Gracias, Señor, porque lo que nos has dado en amistad es mucho. Pero ¿sabe qué? Cuando teníamos muy poco, lo hacíamos lo mejor. Cuando eran bancas, las mejores. Cuando eran cuatro focos, bien limpios. Cuando era un micrófono, el mejor. Siempre cuidando, cuidando. Y el que es fiel en lo poco, Dios se lo lleva y lo establece en lo mejor. Aleluya. Pregunto, ¿usted necesita estar cante y cante? Ore y ore, verso tras verso. ¿Para hacer una alabanza a Dios? ¿O usted es aquel que hace un esfuerzo de excelencia y su vida es una alabanza de Dios? Cuatro, cinco. A ver, levanten la mano, quiero ver. Oh, somos muchos. Somos la familia de amistad. ¿Eres ordinario o extraordinario, Señor? Extraordinario. Los varones, los varones, próximo domingo, póngase una ropa que se sienta bien. Las mujeres, siempre atendiendo a los demás, a los hijos, siempre atendiendo al marido, la casa, todo el mundo. Señora, párele. Dígale al marido, la tarjeta de crédito, échala para acá. Y váyase a poner uñas, váyase a comprar accesorios, váyase al spa y que le masajeen la cabeza, le pongan aceititos, champú, un buen masaje, luego se compra un vestido y se viene amistad cristiana para honrar a Dios. ¡Hágalo! Échale para acá aquí, viejo. Échale para acá, viejo. Échale. Ya no se ponga esa bata, señora. Ay, qué tan cómoda es, mira usted, hermano. Yo le voy a decir la verdad, se ve espantosa. Póngase algo bello, algo hermoso, algo que usted diga, me siento digna. Jóvenes, la moda, lo que te acomoda, dicen por ahí. De la moda, escoja lo mejor. Escoja lo mejor. ¿Es usted ordinario o extraordinario? No permita que las cosas pequeñas de la vida le roben lo mejor. Aclaro el punto de las mujeres. Le dije que se veía espantosa, ¿verdad? En la noche romántica. Ay, es que esta bata la usó mi tatarabuelita y se ve tan cómoda. Es espantosa, señora. Es espantosa. Pero mira que Augusto se dueren para ese carpa de campaña. Es espantoso. Vaya y cómprese algo lindo, digno y dele a su marido una buena noche. ¿Sabe qué va a decir el marido? ¡Gloria a Dios! ¡Qué buen mensaje se aventó el hermano Carlos! ¡Gloria a Dios! Póngase de pie conmigo y ya terminamos. ¡Diga!